Bueno, 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 pues ya estamos, ala, bueno, pues ya estamos en The Last of Us, remastered, remastered, remastered de The Last of Us, vamos a ver, no, esto es una equivocación, lo que acabo de hacer, y esto lo tengo que poner aquí, hola Darmigan y Mauro, ¿qué tal estamos? Vamos, press any button, vamos allá, Left Behind, esto es el DLC, pero no lo voy a, en principio no tenía intención de, entonces empezaremos ya enseguida, español, ¿queréis español o...? Yo es que suelo preferir inglés, pero igual vosotros preferís, preferís Spanish, que si lo puedo poner en español, va. Yerko, Masca, ¿qué tal? No, te dan a elegir, al principio te dan a elegir el idioma, están todos. Hola Capacho, Miguel, ¿qué tal estamos? Bueno, vamos allí, vamos allí, The Last of Us, a ver de qué va esto. Partida nueva, normal, difícil, super... ¡Ah! ¿Cuál queréis que juegue? Difícil, difícil, ¿no? Superviviente, ¿de qué va? No voy a jugar realista, ¿eh? Paso, eso es para jugar una segunda vez, o... ¡Qué juego difícil, eh! Esto igual se puede cambiar. Igual se puede cambiar, si lo veo muy fácil, lo cambio. Bueno, vamos a ver, una cosa, los que estéis, no basta con seguirme en Twitch, tenéis que darle también como en YouTube a que te mande notificaciones cuando estoy en directo, ¿eh? Porque si no, no te avisarás, como YouTube, que le dais a la campanita, pues aquí vais a la... a la... creo que es una especie de opciones ahí y avisar o notificar directos, ¿no? Algo así. Hola Miguel, en difícil le he dado, sí. Es la primera vez que juego a esta obra de arte, sí, la primera vez. La tenía comprada en PS3 y nunca la llegué a abrir. Salió muy al final de DS3 cuando ya estaba casi muriendo la generación, me acuerdo. Muy, muy al final. Hola Arnau, Tito. English, no, todo el mundo ha pedido... The chat requested Spanish, sorry. Manuel, donate... La flechita al lado del corazón, ahí tiene que estar activado. Eso, oíd lo que dice Capacho. En PS3 era medio injugable. Yo lo había puesto en inglés, pero me han pedido que lo ponga en español. Mierda, no oigo nada. No, por favor, no tengo la energía para esto. Voy a tener que poner... ¿Pero por qué? Está en inglés. Bueno, luego lo cambio si eso, esperad. No oigo nada por un sistema que me he montado para poder usar mandos... Ya, es que esto de hacer stream en PS4 para mí es un coñazo, ¿eh? Por el tema del... del audio. Esperaos que igual intento, igual intento... a ver. Estará esto descargado igual y todo. No, es que no puedo usar esto. Es que no lo estoy oyendo bien. Porque para poder hacer bien las cosas con el mando que uso... Tengo que... el audio usarlo por la tele y se oye como si estuviera... O sea, con cascos, pero en la tele. Y no se oye bien porque esta tele no es... Estoy oyendo bien la música, pero no lo que dicen. Así que igual tengo que poner subtítulos, ¿eh? No, no. Tanto si lo pongo en español como en inglés, quiero decir. ¿Qué decir? Dice, necesito hablar con tu padre. ¿Qué pasa? Y se ha cortado. Luego lo corrijo, ¿eh? Sí, eso. ¿De qué iba todo eso? Ojo, es que no oigo bien. Ah, la chica... Ah, esperad. Pues esperad un poco, a ver. A ver, esperad un poquito. Bonificaciones, opciones. ¿Qué es esto de chat? Solo 2.0. Vale. Espérate. Voy a ver si te dan a elegir. Porque aquí no había, ¿no? Controles, partida... Aquí. Esperad un poquito, ¿eh? Porque es que quiero ver si... Porque he visto que no estaba cambiado a español. Como me habíais pedido. Es que no... Texto español a diálogo en inglés. Ah, vale, vale. Esto es lo que queríais, ¿no? Voy a tener que poner subtítulos en español porque... Porque... O los pongo en... No, los puedo poner en inglés. Así me entero de algo. Venga. Hola, Xavi. Hola, Oscar. Aquí vamos tirando. A ver. Ahora sí. Ahora sí vamos para allá. Yo os digo que oigo mal los diálogos. El otro día también. Es por el... Por el tipo de... De sonido que tengo que... Tengo que hacer una cosa que no me gusta nada. Para que no oigáis vosotros un zumbido. Bueno, bueno. Venga, a ver si cargamos la partidita, ¿eh? Lo cojone. La app de Twitch. Pues ya lo hemos estado comentando al principio del directo, Kidman. Es porque hay que darle al lado a un... A una flechita para que te avise de los... Si no, no te avisa. Bueno, esto es lo clásico. Así que va. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Papá? ¿Papá? ¿Papi? ¿Papá? ¿Qué estás haciendo con mamá? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca. ...de agresividad elevada y... ...de agresiones de agresividad elevada y... ...hay cierta conmoción en la parte de... ¡Hala! ¡ATPC! ¿Qué ha sido eso? ¡Oti! Esto no puede ser, chicos. Aquí se está liando parda. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo. A ver. ¿Ese es su teléfono? ¿Dónde está el iPhone? Me cago en la leche, si no... A ver. ¿Estará aquí? ¿Qué pasó? ¿Eso es el barón? ¿No te acerques a las puertas? ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. Uh, susto Se parece Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, que nos piramos, venga, vámonos que nos vamos Zombies Es una historia post apocalíptica Bueno, yo voy mirando, no puedo hacer otra cosa No cell phone, no radio Yeah, we're doing great People leaving Venga Diríamos que este juego es survival horror No, no, no tanto Bueno, igual en la dificultad más Pero no, no es tanto de horror Es, es más Más, no sé Tiene una historia más compleja Yo como no he visto Como al final no jugué el primero No os puedo decir si el remaster está mejor No tienen ni idea O mucho mejor, me refiero Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este Y la oeste Dios santo La granja de Luis Espero que pudiera escapar Esto se va a ir a la mierda Tarde o temprano, claro Pará, capullios Se ve de miedo Ah, bueno Pues bueno, esto está bien Estaba baratito, eh No sé si he pagado 22 20 y algo No me acuerdo ahora exactamente cuánto Más vale que esté barato Y esto es lo que pasa Cuando hay Una de estas Desbandadas Y es que al final Se atascan las carreteras Mira, mira Se lo van a comer Se lo van a comer Ñam, 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 ñam No, estos son normales Mira, aquel pasa de todo También están detrás Eso, eso, eso Espera Venga No viene nadie detrás ¿Qué estáis diciendo? Cuidado ¡Ah! Se lió Y se lió Y se lió Parda Hola, motoleón ¿Qué tal? A ver Que os estoy mirando Y me sale aquí Una acción En la cabecita se mueren Como todos los zombies Del mundo mundial Venga, tira Se puede correr De alguna manera más Venga, venga Que tiene la pistolita Este Venga, tú Está aquí Joder, lo que pesas, hijo Si te suelto Voy más rápido Pues porque eres mi hijo Que si no Igual me lo pensaba Un poquito Hola, Augusto Hola, Rey ¿Por dónde? ¿Por la izquierda O por la derecha? Pues todo recto Perfecto Maravilloso Mira, está la policía ¿O no es la policía? Sí, es la policía ¡Hala! ¿Dónde está el callejón? Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Hola, Adrián Anillo de... ¡Ah, joder! Venga, venga Tira El niño podía correr un poco, eh Yo no digo nada ¿Y por qué salís pitando Sin poner zapatillas? Claro Tú pones las zapatillas Y luego no puedes correr Por ahí vienen Por ahí vienen Abre, 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 abre Que esto es más lento Que el caballón malo Ve a la autopista Vamos, tú tienes a Sara Puedes correr más deprisa Tío, Tommy Vemos allí Rápido Si la autopista Tiene que estar atascada Claro ¿Qué autopista Ni autopista? Uy, bueno Mientras están Completamente entretenidos Nosotros nos vamos Venga, va Casi llegamos Venga, tira ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Oh, mira tú que bien! Tranquila, cielo La policía Bueno, mejor dicho El ejército Es mi hija Se ha roto la pierna No se mueva Porque a veces no A veces no oigo Bien Lo he puesto yo Lo de los subtítulos Lo he puesto yo Por ejemplo Ahora no estoy oyendo nada Por el tema de mi audio De un Que lo tengo que poner De una manera Para poder jugar Y que oigáis Sin Zumbidos ¡Mierda! Genial Genial ¿Le han pegado un tiro al crío? Sí Historia triste Sad Sad story Historia triste Me lo estaba viendo Que el crío Digo, el crío es un lastre Y... Y menos Pues empezamos bien ¡Paco Valencia! Muy triste esto Sobre todo porque Hay una cosa que ocurre Cuando tienes hijos Y es que todo lo relacionado Con la infancia Y las desastres Que le ocurren O que lees en el periódico O lo que sea En las noticias Te afectan muchísimo más Que cuando no tenías hijos Muchísimo más Porque inmediatamente Lo... Lo transmites en tu cabeza A que así le ocurriera eso A uno de los tuyos Entonces lo sufres muchísimo Muy duro Muy duro El número de muertes confirmadas Es superior a 200 El gobernador ha instaurado El estado de emergencia Gente, muchas gracias El pánico se ha expandido Por todo el mundo Tras un informe De la Organización Mundial De la Salud Te pasa lo mismo Que Asasense es niña Con los burócratas Fuera del poder Ah, bueno Pasa lo mismo Que en Asasense Sí Sí ¿Qué te has perdido, pues? Pues que se ha encargado Bueno, a esto le podemos dar A saltar película Que ya me imagino Que ahora se... Te explican un poco Cómo todo se ha ido a la mierda En todos los enemigos de zombies Los verdaderos enemigos Suelen ser supervivientes Sí, sí, probablemente Porque al final Se embrutece el ser humano Vuelve a... A un estado primitivo Me perdí el prólogo Vaya Pues la hemos liado Qué listo soy Bueno, el mundo ya se ha ido a la mierda Eh, por eso Si no lo llego a leer Eso no lo... Y el por qué en inglés Porque había una persona Que me ha pedido doblaje en inglés Que es lo que yo lo había puesto al principio Aunque habéis elegido español Y así Si es extranjero Lo puede leer Y seguirlo Seguir el juego Por eso lo he puesto en inglés Pero bueno Esta gente... Más todavía ¿Dónde nos dirigimos? ¿Al checkpoint? ¿O para allá? ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Qué tal? ¿Has oído que se han llevado a Marian? ¿Qué ha pasado? Vinieron y se la llevaron en medio de la noche Decían que era una luciérnaga ¿Y tú te lo crees? Será mejor no hablar de los luciérnagas muy alto Nunca se ha visto ¿Dónde ha ido la chica? Ah, está ahí Me salté la presentación de la tía No, ya la he liado ¿Y qué vamos a hacer? Pues la imagen aún la podríais ver mejor Si estuviéramos en YouTube O si pudiera yo Subir a... Un poco más Porque estoy emitiendo a 5, 690 Y... Ahora 5, 800 Y me encantaría a 10 Que es lo que hago ¡Hala! Genial Vale, se sprinta con el E1 Oye ¿Oye? 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 Despejad la calle ¡Vamos! No vuelvas a intentarlo ¿Pero qué coño? Si la tía Despejad la zona Pero si la tía ha entrado Y no puedo entrar Ah, si está aquí Joder Es que no era la misma tía Era una tía que he visto Pero no era esta Venda tus heridas con un botiquín Equípate con Para arriba Y luego mantén pulsado R2 Para empezar a vendar Ok Te equipas Y R2 para usarlo Vale Ah, que me tengo que curar ahora Ah, y tengo que mantenerlo Hasta que cura Ok Joder Vaya Vaya truño Venga Hombre, me imagino que en la PS4 Esto irás a 60 FPS Por eso os he puesto 60 Nada Vic Decían que los supervivientes Viven aquí Como has visto Bastante puteados Y que hay una resistencia Llamados las luciérnagas Los cuales se autoproclaman salvadores Ok Lo digo así en alto Para que si alguien lo ve en diferido La velocidad de curación se mejora Perfecto Porque si no hay en el fragor Madre mía Madre mía Vic Bueno, de momento El walking simulation Está muy bien Que ya sé que se hacen muchas más cosas Que esto es el Solo los inicios Digamos que es los tutoriales A ver, ¿tú quién eres? ¿Qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír ¿Y ahora qué? Joel, ayúdame con esto ¿Dónde estás? Pero estás todo el día ¡Joder! Así no se puede Dale 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 ¡Joder! ¿Cuánto esfuerzo por las mañanas? Genial Ahora no vemos nada Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo Para darse la luz ¿Qué tipo de apocalipsis? Pues la típica enfermedad Que le coge alguien Y lo zombifica Vale Para darse la vuelta rápido Nuestras mochilas están aquí La pipa y todo Venga Vámonos Se acabó el descojono Se acabó el descojono Pulsa R2 cuando no apuntes Para recargar Vale Impúlsame Vale Vale Perfecto ¿Cómo que te impulsa? Siempre tengo que hacer las cosas yo Va Venga, va ¿Listo? Sí, hija, sí Venga, tira Tira Que te veo Venga Vamos que nos vamos Este es el mismo estudio Que hace exclusivas para PS4 Naughty Dog De Que hizo la saga Uncharted Mismo estudio Vale Y todo el mundo dice Que este juego es mejor Que cualquier Uncharted Y que están ahora preparando el 2 Que ya lo han anunciado en trailers Para Pues yo creo que saldrá en 2018 Yo creo que El segundo Hacía mucho que no salía afuera Como te fueron Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Daos cuenta que esto Remasterizado Pero tiene Tiene sus años este juego Y la escalera Tiene que estar por aquí En algún sitio Hola, Morsi A ver Espera Espera un momentito Que quiero hacer una cosita Prueba en esa zona de ahí No sé si lo he conseguido Hacer A Monsi No hay escalera Ahí Es que estaba haciendo una cosa Precio Este está ahora 20 y algo En la zona trasera Que sí Que ya le he visto la escalera Lo tengo Aquí la gente No era un incordio No necesitábamos mods Bueno, da igual Te he puesto mod Y ya está Si de vez en cuando Es por si Para que no tenga yo tampoco Que estar Todo el rato Más pendiente Del cliquear en el chat Que otra cosa A ver, ¿esto cómo se pone? Pero, eh Ahora, ahora la coges tú Que te den Siempre tengo que llevar yo todo Bueno, venga, va Va a portarme bien ¿Y ahora qué? Ya lo he pulsado antes Esto para colocar A la La señorita primero Venga Bueno, esto con la X Se sube todo el rato Vale Venga, vamos a correr Paquita Vamos a correr Paquita Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Corre Paquita ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Tendrá nuestras armas? Por su bien Espero que sí Oh, mira Si tengo ¡Ja, ja! Esto no me lo habían explicado Estamos aquí En la penumbra Cuando tengo un pepino ahí De Vamos a reunirnos con Bill El mes que viene Supuestamente Más pastillas Y mucha munición Espera Esporas Esporas O sea Que si hay esporas Esto era una planta Lo que ha Provocado esto No me fío un pelo ¡Cuatro balas! Venga, hombre Cuatro balas Es Bad Pero muy bad ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Deben salir de alguna parte Está a ti alejo A ver, aquí hay un audio Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor que estés bien atento Es un hongo, ¿no? Sí, claro Claro que es una planta Ya me imaginaba Si son esporas Tiene que ser una planta Venga, la vamos a quitar esto Fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Venga, chita Muy inteligente, Joel Muy inteligente Ahí sujetando la viga Y lo quitas Muy bien Mira, esto hace como assassins Que se mete ahí de medio lado Por las rendijillas Se mete por las rendijillas No, no Este está bien Este está un poco aplastato Me ha puesto Pochichión y aplastata ¿Qué es esto? Hombre, si quieres te... Ah, vale, vale Ese R2 dispara Venga, a tu casa va Así de duras la vida, chavales ¿Qué queréis que os diga? No tendrá balas este marcialete Ah, pero hay balas aquí Entonces me agacho Que no sé cómo era Así, y cómo las cojo las balas ¿Cómo coño las cojo las balas? ¿Cómo le doy al pick-up? No Me encanta este... Ahora, con el triángulo Me encanta este tutorial Que la mitad de las cosas No te las dicen ¿Dónde te has ido, colegis? Esta tía se ha pirado Bueno, primero Hay que investigar aquí, eh Porque si hay balas sueltas Puede que haya más cosas Mantén pulsado R1 Para que escuche con atención R1 Ok Estoy... Hay tres por lo menos A ver, ahora tenemos aquí varias opciones Voy a optar Por la opción normal Que es A tu casa He tenido que malgastar una bala Con uno de ellos, eh Pero bueno, en fin ¿Qué se le va a hacer? Regresemos a la ciudad Estoy con el oído supersónico Chavales Regresemos a la ciudad Espera, espera ¡Ah, lleno! ¡Qué pena! Tenía ahí para curarme Aquí no parece que haya grandes cosas No Vamos a ver Por aquí Antes de irnos Vamos a investigar Que aquí Me imagino yo Que al ser una dificultad un poco alta Habrá menos Cosas para curarse Menos balas Menos todo En este tipo de juegos suele pasar Lo que quiere decir Que hay que explorar bien Para no pasarnos balas y mierdas Porque si no Luego nos van a faltar En el mejor momento Tengo solo una pistola Con dos balas O sea ¡Oh my god! Bueno, pues por acá ¿Por qué no le pides a Bill Unos cuantos ambientadores? Pues oye Si no estuviesen caducados Sería una gran idea Hola, Sele ¿Dónde está la chía? Es que es mirar el chat Y la tía Y la tía desaparece Bueno, ¿qué? No te pienso ayudar en esta, ¿eh? Me tienes muy negro Todo el rato haciendo el currelo No lo he entendido ¿Cómo se corría? Ah Que sí, que sí Esto de subir ya me lo habéis dicho antes En cambio lo de la lámpara No me lo habíais dicho Vaya, por Dios ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué recomiendas? ¿Un salto a los Dark Souls? Mira, esto en Dark Souls Lo resolvía yo en cero coma Salía corriendo para aquí Y luego ¡zasca! Pero ya veo que no va a ser posible A ver No, no, si ya Estoy con ello Estoy con ello ¡Eh! ¡Eh! Pilla Pero pilla Ahora Pesa un poco ¿Y ahora cómo subo yo? Pues ¿Ahora cómo subo yo? Hola, Álvaro Hola, Tamayo ¿Qué tal? Sí, sí No me distraigo No me distraigo Pero tengo que estar atento A vosotros también Lo que pasa es que Ahora a ver cómo subo No, no, sí Ya veo que muy bien, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a abrir o algo? Vamos, sube Sigamos Ya Esta es como muy maja Esta chica, ¿eh? Ya estamos cerca Sí, ahora sube ¿Y cómo subo? Por aquí desde luego no Por aquí no Por aquí me deja el juego subir Sí Ah, bueno Bueno, bueno Vale, vale Venga, va Esta era facilita A ver, Vic No te caigas, Vic Cuidadito Que no conocemos Asegurémonos de que no hay soldados por aquí Venga, tira para allá Venga, vamos Esa tía no te cae bien Bueno, no sé Ya veremos Igual es mala pérfida No lo sabemos Venga, corre un poquito Joder Que velocidad de crucero De velocidad de crucero De paso limaco Que pues, vamos Dios Voy yo más rápido Marcha atrás Jovencito Hey, little man Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert ¿Vale? Venga, tira Que llevamos aquí esperando Se está esperando ¿Sabes? Eso lo hará más interesante Es waifu Subiremos la estamina Para correr un poco más Porque esto es un desastre ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía ¿De Rans? Ahora no Está bien Tengo la cartilla Ahora no Kinky Aquí no hay más que kinkys Mira, el restaurante de la zona Que vende rata asada Qué rica No se cortan de lujos Estos de la resistencia Lo tocas, lo compras Lo tocas, lo compras Mira, un club de la lucha Así para entretenerse Hola, Dark Sabbath Vamos para allá ¿Dónde está el boss? Llévame ante tu líder Por aquí Muy bien Venga, tira Tira Look for the light Mmm, buena camita Mmm, interesting Podríamos descansar y todo Ya, vamos La chica ha subido más 10 en respeto Ja, ja, ja Sí Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis Imagino que habrá moneda o algo Yo de momento las balas y tal Se encuentran por el suelo Y No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea ¡Está cubierto! ¡Joder! Que tengo dos balas Sí ¡Os voy a matar! Yo te cubro Dale duro Vas a pagar por esto ¿Dónde están? ¡Otia! ¿Dónde están? Es que veo una cabeza Vale, genial ¡Qué lentitud, tío! Me he quedado sin balas Porque he fallado una Y solo me quedaban dos Y a este le voy a tener que dar en... ¿Y cómo le doy? Si no tengo balas Claro Pues nada Pues nada Sí, bien hecho nada, macho Que al final... Tutorial desbloqueado Vaya asustida a la mierda A ver Seis balas Espera Que tengo que usar el... Que tengo que usar... ¿No han dicho que para arriba se equipaba? ¿Cero? ¿Cómo que cero? ¿No habían dicho que para arriba se equipaba esto? ¿Dónde está para curarse? Tenía uno para curarme Ya, ya Ya veo que hay ladrillos Puños En fin Detón poco ¿Y ahora qué? Otra vez con la tontería de ponerle las manitas, ¿no? ¡Joder! Ladrillos Ok Sí, el botiquín es que... Cuando iba a coger uno Cuando hemos estado en la misión Esta de las esporas Iba a coger uno Y como tenía la vida llena No me ha dejado coger Me ha dicho lleno Y no me ha dejado coger Y ahora resulta que no llevo No llevo botiquín Le estoy dando Y no llevo O sea que aquí... Jodido pero contento De que todo el mundo sea hostil a nosotros Por aquí, Joel No, no, sí Ya me he percatado A ver, ¿quién quiere tela? Que tengo sus balas ahora Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess Tengo la certeza de que yo... Si me dan otra leche, casco, ¿eh? O sea No deberíamos haber aceptado este trabajo No teníamos opción Dispersemonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí Vale, o sea Sin usar munición Vale Ya, ya, sí, ya Pero es que... Agachado no voy más rápido Venga Por Dios bendito Madre mía Se me ha hecho eterno el ir detrás del colega Ahí hay otro Ahí hay uno Déjame adivinar ¿No cioan nada? Sí Los pusieron en fila contra la pared Y van, van, van Los ejecutaron a todos Joder ¿Dónde está la chavala? Voy aquí porque igual este tiene balas, ¿eh? No, no tiene balas No hay ni una bala aquí Bueno, vamos a ver Uno está mirando para allá Otro está mirando para acá ¿Puedo cargarme a este sin que me oigan? Si hace un poco de ruido Vale, la otra se ha encargado del otro Aquí hay algo ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Por Dios! Vaya mierda Me ha curado un cacharro Aquí hay una llave Llave del almacén ¿Dónde está el almacén? ¿Dónde está el almacén? Seguro que hay de todo ¿Dónde está el almacén? No veo puerta A ver si es aquí Almacén para el nene Balas a tutiplén M4 Lanzagranadas Tanques Nada Más Más Usa el R1 ¡Ah! Gracias Es verdad Así veo cuánta peña hay Y yo que coño sé Ya se nos ocurrirá algo con los otros Vale ¿Qué? ¿Lo has oído? Tengo cuidado Venga para casa Venga, venga, venga Joder, lo que cuesta ahogar a esta peña, tío Uno menos No está mal, ¿eh? Aquí está Big Aquí he resolvido los temas ¿Hay algo por ahí? No ¿Dónde están los colegas? Tengo que usar el R1 Me habéis dicho No los veo ¿Se han pirado o qué? Qué raro Esto me mosquea, chicos ¿Dónde está la pava? Que la oigo aquí Ah, vale, vale Bien, esto va a ser Esto va a ser así Primero R1 ¿Pasar dónde están? ¿Qué es? Ah, sí, ahí hay uno ¡Ostras! Vale, vale Y ahí hay otro Vale Podemos subir por arriba, ¿no? Vamos a subir por arriba ¡Oh, shit! ¿Este está solo? ¡Este está solo! Pues bienvenido a Disneyland París Bienvenido a Disneyland París Lo que no quiero es que me contéis historia Yo si os pregunto Si os pregunto No hagáis backseating Si os pregunto Que os preguntaréis Estoy preguntando Pero como es a ciegas Tampoco me digáis inmediatamente Por dónde ves Porque hay que dejar un poquito ahí Al manqueo de ubicaciones De De ¿Qué es esto tan bonito? ¿Un cuchillín? Una daga es un arma sigilosa Que permite Acércate Y agárralo Y luego pulsa Otra vez Ah, pues mucho mejor Porque me imagino Que con esto ¿Qué tienes? ¿Solo una daga? Y como usó la daga Ah, es que solo tienes una O sea, va por Por número Esto Esto es muy Muy lol Esos dos Si no deciden separarse Va a haber que matar a uno Así un poco De aquella manera Y al otro de una pistola Bueno, en realidad Con Y Vale Tengo balas Y tengo para que se mosqueen Entonces Vamos a ver Vamos a ver Chicos Esto es así Joder Pero si te dan la cabeza Te dan la cabeza Campeón Mátalo Te cago en la leche Que te cae la botellaca En la cabeza Que me va a matar Ostras Es que hay dos además Va, nada Tío Había tres tíos Esconderse Sigilo No, así ya Así ya Sí, la he liado La he liado La he liado totalmente Ah, bueno O sea Que ahora tengo que repetir Joder Vale, vale Bueno Había uno más Bien No hay problema Ya acabaremos Hay uno que se va para la izquierda Que estoy viendo Ahora Vale Otro se va para la derecha Más los dos de arriba O sea que en total hay cinco A ver Aquí ya veo Que como no calcules bien La... ¿Qué? Hostia Me han visto Qué fuerte Chicos ¿Dónde? ¿Dónde ha pegado un tiro? Bueno So much For the sigilo So much Mierda Mierda Pero como no le he dado Y le ha pasado rozándola esto No me jodas Oh Oh Madre mía Ya empezamos con la puntería Que es más lenta Que el caballo el malo Y no es nada precisa Pues nada Habrá que acostumbrarse Uy No sé por qué lo he tirado Tan pronto Chicos Mierda Mierda Esto no me va a servir de nada Bueno Voy a ir a por el de arriba Porque ya he visto que no Venga Uno menos El colega este También se va a ir a su casa Venga Fuera Fuera El tercero es el de las escaleritas Pero es que había uno allí Ahí me mosquea Porque había uno ahí arriba Siempre puedes gritar YOLO Y salir Ya Claro Claro Eh Aquí había un pavo Antes Y ahora no está Shit El problema es que los dos de allí Hay un tercero Que antes nos ha pillado Y nos han hecho el sándwich Bueno Ahora sí que la he liado Esos no se mueven Pero aquí me huele Que viene Sí Viene un pavo por allá Aquí viene un pavo corriendo Pero vamos Corriendo del verbo correr Y se ha quedado parado ¿Dónde está? ¿Dónde está el tercero Que he visto correr? Así no hay manera De hacer nada Macho Vamos a ver si me sale esto Vamos a ver si me sale esto No viene nadie Joder A mí el que me mosquea Es donde está el tercero ¿Dónde está el tercero? Ese es el que me puede hacer la puñeta O me la ha hecho antes Estamos en la misma posición que antes En la misma posición peligrosa Quisir Ahí está el tercero Ahí está ¿Lo veis ahí? Ahí está Ah, no, no Espera Se han separado Ah, vale Pues entonces Ok Mira Me cago en la leche Si estaba ahí Hala, venga Para tu casa Ya vale aquí De cachondeo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Oh, joder Pero ¿Esta tía es tonta o qué? Quita en medio Quita en medio Casi Casi estoy muerto O sea Casi muerto Jeje Qué ilusión Qué ilusión Espera Que tengo que mirar A ver si hay algo por aquí No hay nada Para curarse aquí En el váter No había nada No Pues nada Seguiremos Espero que ahora Haya un save Y pasemos a siguiente A siguiente save Todo por esperar Me lleva un Honesto por esperar A que se quitara en medio Que no sé si hay daño amigo O no Porque claro Esa es otra No sé si hay daño amigo En el juego Va Usa más la lucha melee Vale Que es R1 ¿No? El puñetazo Muy bien Aquí hay más gente Peña Acabemos con esto Sí, joder Acabemos con esto Dos balas Y O sea Genial Bueno Vamos a ver la peña ¿Dónde está? A ver Eh Uno Dos ¿Hay alguien por ahí arriba? No Ya, ya sé que son muchos Ya Ese es uno Pero está hablando con alguien Aquí no parece que este tío No os vaya a ver nadie ¿No? Digo yo Tú no tenías pistolita Quiero balas Vaya Decepción Balas No Ladrillaco Vale 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 Ladrillaco Vale No, vamos a cambiar a pistola Que el ladrillaco es para otros momentos Bien Vamos a ver Más peña Pues no sé ni cuándo he cogido ese botiquín ¿Eh? Os lo digo en serio Ya no tengo más No sé ni cuándo lo he cogido Buah Ahí hay dos Ahí hay un pavo Y el otro Le he visto pasar Pero no sé dónde Yo creía que se iba a Mierda Yo creía que se iba a quedar inconsciente Nadie me dice nada Le da en plena cabeza Tío Eso mata cualquiera ¿Eres como? Mierda ¿Cómo se le da? ¿Cómo se le da? Joder ¿Cómo se le da? A ir con la Con los puños Oh Estos comienzos Por dios Pensemos Bueno aquí Como siempre Pagando el ir a ciegas Y los controles Pero bueno Esto está bien ¡Ey! Cuchillo Oh shit Ahora Ahora me da no sé qué Que el cuchillo se gaste ¿Por qué se va a gastar? Si Joder No sé Me da Un poco de Que el cuchillo se gaste Me da un poco de mal rollo Pero bueno Me habéis engañado Habéis dicho que la mejor arma Era el cuchillo Perdón El El ladrillo Y Y el tío no le ha hecho nada Y encima se ha despertado Todo el mundo Hemos sido engañados Vamos a ver Ahí hay un tío Que suele mirar Este Mira para allá Y aquel Ese no se mueve No se mueve El de la izquierda Ahora se ha movido Pero también hay uno Ahí a la derecha Ahora se ha movido Ahora Si se mueve Yo creo que podemos intentar Oh shit El problema es no saber Si hay alguien En el fondo Tampoco A ver Ahí hay otro ¿Veis? Joder Es que aquí hay dos A ver Este se va para allá Ahora es mi oportunidad Ahora es mi oportunidad Venga Muere Muere Voy a volver Voy a esperar a que vuelva Este otro El de allá No parece moverse Igual voy a por el de allá Primero El cuchillo es vital Ya ya Pero se gasta Ahí viene el bro Vale De momento Bien A este también Me lo puedo cargar Allí estoy viendo a dos más Pero creo que con uno Podría Creo que con uno podría Con uno de ellos Porque es el que viene aquí Que le ha dado la gana De no venir esta vez Ese Ese debería venir para acá A no ser Mierda Lo han oído dos Dos Mal plan Dos Mal plan Porque está el de allá Mirando ¿Verdad? Está mirando Sí Es que está el de allá Mirando Me cago en la leche No me ha servido de nada Pero no pasa nada El de allá Yo creo que si este se vuelve Podemos dar la vuelta A ir por detrás Vale Este se mete ahí Perfecto Perfecto Vamos Perfecto De la perfección Vale Parece que se te da bien algo Pues sí Se me da bien algo Cuando le cojo el tranquis Un palo Ahora ya no sé dónde ir Chiquets Supongo que para la derecha ¿No? Para allá Yo creo que nos los hemos cargado A todos No veo yo aquí Más gente Esa oficina Robert debe de haberse metido Vamos ¿Pero qué? Cojones Y ahora me Joder Y encima me pilla cargando Oh Ese ¿Ese de dónde sale? ¿Dónde sale este pavo? Tío ¿Cómo no lo hemos visto? Ah En fin Bien Sigamos Baja el arma Baja el arma Que tengo cinco balas Te vas a enterar De lo que va a lo peiné Pero Robert cagao Espera Espera No puedo coger Por aquí Ya ya Pero quería coger las balas No hay nada para coger por aquí Que me estreso mucho Me estreso mucho Nada para coger Venga Tira Sí, sí Eso te iba a decir Oscar Digo Darmigan O sea la waifu Robert ha escapado ¿Qué? Ah Vale, vale, vale Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Que sí, que sí Pero es que Miércoles Ya me he equivocado Vamos Hola Robert Hola Robert Límpiate el jersey Cochino ¿Tes? Joel Sin rencores La waifu La waifu Se está tocando los huevos O sea Mucho seguir, seguir, seguir ¿Dónde estaba el empoderamiento? Por cierto ¿Por qué el palo Tiene cargas? ¿Por qué tiene cargas? Funciona como que Cada vez que le das Consumes una carga Y se rompe Es así como va Hola Alex Mira, vale Escuchadme Tengo que ¡Hala! Tu casa, hombre Tocando el higo ahí ¡Mierda! ¡Para, para, para! Ay, con suavidad y relax Con delicadeza Las vendí ¿Vendiste las armas? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Vale, vale Perfecto, entonces Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así ¿Quién tiene las armas, nen? No puedo No puedo ¿Qué? Solo dadme un par de... ¡No! ¡Hala! ¡Joder! ¡Rópele todo! ¿Quién tiene nuestras armas? Rópele todo ¿Quién tiene las armas? A ver, te lo hemos preguntado suavemente No nos obligues a hacer algo que no queremos Los luciérnagas La ceuta era con ellos ¿Qué? Mira Sí, el palo son cuatro Sí Pechencho Cuatro cargas he visto Sí En este juego Los objetos para golpear Se van desgastando Somos los usas Muy bien Ahí, ahí Has vendido nuestras armas Hasta luego Por lo menos no he gastado yo las vidas Esta vez No las he gastado yo Demonia Joder ¿Cómo? No lo sé, pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnaga No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Ahí tienes a tu luciérnaga ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Robert está aquí Sobre un charco de sangre Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas Vaya Ahora vamos a tener que hacer de mercenarios Para los luciérnagas La waifu domina La waifu habla mucho Y ayuda poco Y se me está ocurriendo un chiste Que no voy a decir Hola Choco Me parto No, si no era No era verde Ese chiste En realidad No iba por ahí No iba por ahí Sele Hola Pau Ay que me parto ¿Esto cómo se pegan golpes aquí? No, así no Voy a tener que enterar Cómo se golpea con la Ala venga Sube Que ya te veo con ganas Sube Pues entonces déjame Déjame subir macho Joder La chica La chica esta A ver Cuéntame Cuéntame Ala Que los luciérnagas Mucho luciérnaga y resistencia Se los han cargado Pues que ilusión Y por qué ahora Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos de aquí Diría que lo han conseguido Solo intentamos defenderlos Los subtítulos en inglés Si, los he puesto yo Tú siempre con mente sucia Y pechos Sobredimensionados Vamos para allá chavales Dale 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 ¿Qué pasa? ¿No podemos? Sí, claro Para lo que necesitáis Para lo que queréis Ahí echame una manita ¿No? A ver, ábreme el tarro de aceitunas Que no puedo Y la mayonesa Tal Hasta luego Tamayo Gracias por haberte pasado Muchas gracias Para A ver qué tal Venga Let's get moving Vamos Bueno, ahora somos tres Voy a tener Tengo que ir a esa puerta Vale Voy a tener que hacerlo todo yo Otra vez Ahora que somos tres Pregunta Atención Pregunta A ver Si tenemos que ir a esa puerta Vale Ya veo por dónde Vale Venga Tira Madre mía Hay más gente Que en la guerra A ver ¿Cuál es el otro? A ver ¿Está hablando con uno? A ver, espera Vale Vale Una, dos Y Joder A mí me ha costado como tres segundos más cargarme Lo que la Que la churri Bien Tres balas para el nene Vale Vale No sé dónde están las tías Ni si me han dicho algo Vale Tened cuídalo No sé qué era eso Pero como se podía coger Pa' entro Aquí hay Esto Pero calmarse las waifus Que estaban ahí corriendo como Si no Ala, ala, ala Calma, 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 calma Calma, calma Calma, tuti Vamos a investigar Si este chico está solo Que no está solo O hay algún colega más A ver Ah Ahí hay otro Otros dos Pero ninguno de ellos le ven Por lo menos no le ven ahora Se ha cargado alguien La chica No lo he visto A ver Aquí hay dos pavos Dos pavos Pavo uno Pavo dos Pavo uno Y pavo dos Yo creo que no quedan más que estos dos Cuando el otro se vaya pa' allá Me cepillo el primero Bueno Si se va muy pa' allá Me lo cargo ya No, es que yo creo que Si me cargo a este Ese, ese, ese lo irá ¿No? ¿Qué opináis? ¿Le echo un par de waifs? Le voy a echar un par de waifs Total Uy, chaval Temo que hoy no es tu día Temo que hoy no es tu día Me cago en la leche Justo subí a uno Me cago en la leche Quita, quitad de aquí 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 Que subí a uno Me cago Mierda Ya nos han visto Eh, ¿dónde? Pero cárgatelo Joder, solo quedaban dos tíos Y tiene que subir uno, tío Justo cuando me iba a cargar al También el RNG aquí Que viene Que viene el RNG Ala, pa' casa Joder Me cago en la ley No me va a poder creer, tíos A ver si alguno de estos Nos ha dejado algo Ja Que asco Quería hacerlo todo de stealth Si hubiera estado Diez segundos antes Me cargo a ese Sube el otro Y nos lo cargamos Sin disparar un tiro Es por aquí Vamos a curar, eh Vamos a curar ¿A quién le echaremos la culpa? La RNG ¿A quién le echamos la culpa ahora? ¿Ahora le echamos la culpa? Ah, a RNG Hoy a RNG Ha actuado con la mano derecha Hoy con la mano derecha Acaba de actuar a RNG Así que Hoy a RNG Ha tenido la culpa Totalmente, además Totalmente Vuelvo que me dejé cosas Dice Rioneru Venga, tira A ver Sí Lo más probable Es que me haya dejado Alguna bala o algo ¿Verdad? Yo predicando Y sin dar trigo Bueno Cosas No te referirás A un miserable ladrillo O una botella O una botella O una botella Ahí no había nada En los estantes de metal Ok Nada A ver En los siguientes Botiquín Por si acaso Para luego Aquí no parece que haya ¿Estáis seguros Que no lo he cogido antes? Ah, el botiquín Sí Nada más En las mesas Había un botiquín Pero nada más ¿No? Bueno Me quedan Algunos Estantes más Pero aquí no había nada A ver Aquí O aquí Un ladrillo Que tampoco Vamos Ladrillaco A ver ¿Cómo se da? Ah, vale Vale Ya entiendo Vale, vale Se dispara Pero en fin Bueno, bien Chicos No lo sé No veo nada En la primera estantería Pero a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Primera estantería Esta es Esto es la primera estantería O esta Y aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada No me marca nada Y aquí no me marca nada Sigue a Marlene Ya, ya Ya me está diciendo Que oye tío Que no sé qué coño haces Pero esto hay que Hay que correr Pues no sé chicos Si me he dejado algo Ah, lo agarraste y no lo vi Vale, vale Porque sí que he agarrado cositas He agarrado al volver Eso sí que se me había pasado Un botiquín Eso sí que ha estado bien Venga, va Vamos a ver Vamos a ver si vemos Si vemos Algún objetivo O sea, vienes Y solo te vas a saludar Omar Te voy a dar, eh Ah, al directo de Seles Y vas, eh Omar Te voy a bloquear Omar Hasta luego Hasta luego Lechero Te voy a bloquear Que lo sepas Te lo mostraré Chao Omar Otro pelota El Sele Pelota Por cierto Os tengo que decir Que lo bueno de Twitch Yo lo subiré esto a YouTube ¿No? Que ya lo sé Omar Tranquilo, hombre Ayúdame con esto Pero te voy a bloquear Os tengo que decir Que esto lo resubiría a YouTube Pero, pero Si lo veis en mi canal Que está durante 15 días Si lo veis en mi canal En diferido Que lo tendréis disponible A los 10-15 minutos De haber acabado Sale en orden A la vez El chat Como si estuviera en directo O sea Todo lo que habéis dicho en el chat Saldrá a la vez Que lo veis ¿Eh? O sea que el replay Digamos del Original Mira la chavalita Del original Es en Si lo hacéis en Twitch Vais a ver también El texto de todo lo que Así que el que lo ve Si hacemos una broma O algo Del chat O algo Pues lo puede ver también No lo que pasó La identidad Secreta del lechero Era Omar Claro que es Omar Si lechero estaba Cuando estábamos aquí 10 en Twitch Hace dos años Ahí estaba lechero Hola Saito Claro, claro Esto yo lo voy a A ver Yo voy a subir esto a YouTube Y voy a seguir en YouTube Haciendo los vídeos Como siempre Lo único que Nos venimos aquí A hacer los Los directos Mañana tenemos DS3 No lo olvidéis 3 de la tarde DS3 Ese run Full milagro A ver que tal nos va Echar unas risas Ya se podía A ver Esperad que me concentre Ya se podía Exportar antes Con solo un botón A YouTube Pero yo exporto Mi copia Que es mejor Que la transmitida Solo es mercancía Bueno la chavalita La chavalita Lore Lore No tardes Y tú No te alejes Vamos Esta es la chavalita Que visteis en el trailer Tocando la guitarra Después de haberse cargado A todo lo que se movía En una casa En el primer trailer Que hicieron de Last of Us 2 Que hicieron en el E3 O no me acuerdo cuándo Luego presentaron en París Otro trailer más grande Que es Eli se llama O como se llama Esta chica Muy bien Bueno y ahora He oído el tiroteo Pero ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé A nosotros nos va a pasar Lo mismo Si no salimos de las calles Venga Vámonos de aquí Va Cuidadito ¿Esto qué? Nada ¿Y esto qué? ¡Oh! Esto se deberá poder mover ¿O no le puedo pegar yo A esto un tiro o qué? O darle Con el palo ¿Cómo se cambia de De arma? Que tengo el palo Y no sé cómo usarlo Solo me marca la pistola Eli en el 2 ¿Será la waifu? A ver Chicos ¿Le pego un tiro O no le pego un tiro Al Joder Que mancada ¿No? Bueno pues No Parece ser que no O sea Hemos gastado Para nada esto Cago en su No es eso ¿No? No es por ahí Puede ser por aquí Que va Por aquí Imposible El palo automático Te lo puedes cambiar Ya pero el palo No sé cómo Ya sé que me lo puedo cambiar Pero que no sé cómo Colega No sé cómo A ver Es más simple A ver Yo me subo aquí Que no puedo subirme Esto lo muevo Que no puedo moverlo Atención Esconder o ayudar A criminales buscados A mí lo más simple Me parecía pegarle Un tiro al Informe inmediatamente De toda actividad Sospechosa Pegarle un tiro Al candado La verdad Eso es simpleza Coño ¿Eh? Aquí abajo Mira Eli Hay un tunelcito Estamos aquí Comiéndonos la cabeza Y hay un tunelcito Jejeje No arriesgue su vida Informe inmediatamente De toda actividad Sospechosa Que tú No te agachas ¿No? Porque total ¿Para qué? Yo aquí Disimulando Ante la duda Le pego un tiro Al candado Claro Es que Yo que sé Dónde vamos Yo tengo ni idea ¿Qué hay aquí? Ah, vale Hola, hola, hola Esto lo he visto claro Esto lo he visto claro Big lo ha visto claro Esto Venga Eli Tira para arriba Eli 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 querida Tira para arriba Eli Eli Hola Eli Eh, tira para arriba Eli Eli ¿Me habrá visto ahora La Eli? Hola Eli Tú misma, eh Hasta luego Lucas Hala y que te den Ah, ahora sí vienes Joder Otra que se hace de rogar No he abierto el atajo A veces Oye, gracias por decirme Que no he abierto el atajo ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé Somos amigas, supongo Amigas, eh Eres amiga de la líder de los Luciérnagas ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte Aquí no puedo correr, eh Porque como están hablando Para que oiga Para que oigamos esto No tengo que saber el porqué A decir verdad Me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Bien Queda claro, ¿no Eli? ¿Dónde están las hogueras? En ningún sitio Aquí no hay hogueras Y me pone un poco nervioso Bueno Eli Eh Término Ah, pues no Hecho Hasta luego ¿Qué haces? Por descansar Claro Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingerirás No me mosqueéis con lo del atajo, eh En serio Que si me voy para atrás otra vez A ver qué lío lo montamos Hablas en sueños O odio las pesadillas Eso que suena de fondo En este tipo de situaciones De escena Es muy típico De película de los 80 Con ese Con esa guitarra así Personas perseguidas Que encuentran un Momento de descanso ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará Bueno, ¿tú qué? Tú sí que no has pegado sello Desde que hemos empezado la aventura Maja Sí No sé por qué vienes La cría aún es más útil ¿Y eso que no hace nada? ¿Que tú? A Borderlands A ver, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo quería hacer Marlene No éramos opción favorita Ni la segunda O sea, que ahora vamos tres Con lo cual perfecto Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Venga, tira Vamos Bueno, bueno, va Tu primera Tu primera Venga, venga Tú también Primera Oye, las señoras primero, ¿eh? Tranquilas, ¿eh? Total ¿Eh? Toma Ah, perfecto minigame Vamos que nos vamos ¿Quién nos esperará en la entrega? ¿Quién me ha salvado el culo? Pepe ¿Quién me ha salvado el culo? Yo no veo a nadie alrededor ¿Quién me ha salvado el culo? Ja, ja, ja ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí, algo así Yo no he visto salvarme el culo a nadie Si todo va de acuerdo con el plan Deberíamos entregarte en unas horas Eli En cuanto salgamos Necesito que nos sigas Y que no te separes Sí Claro Venga, va En cuanto salgamos ¿Por dónde? Por aquí no hay quien salga Eh, aquí hay un papelito Mapa de rutas de patrulla Oh, qué bonito What is this? Oh, mira Vale O sea, vamos a salir por la gate Ok Y checkpoint Charlie La ruta segura para ir a Charlie Bueno, pues dos Torcemos a la derecha Y luego a la izquierda Y luego a la derecha Derecha, izquierda, derecha Bueno, va Va Venga, chavales Un momento Hay una patrulla más adelante A ver cómo entro otra vez yo en el Ya pasó, subid Cómo entro en el En el mapa A ver Ahora lo miraré Hola, Kenaton ¿Qué tal? Ve con cuidado Esta lluvia No nos va a ayudar ¿Cómo que no? Al revés Cuando está el día malo A ver No Aquí Imposible No 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 Vale Dos manzanas Y a la derecha Una manzana Y a la izquierda Uy, mira qué velocidad De crucero Seguro que sale un caracol Ahora con la lluvia Y me adelanta Por ahí no se puede ir Ni por ahí Esto va a ser por el camión Me lo estoy viendo venir Por aquí Joder Vale La primera en la boca No hagas ninguna tontería Venga Qué bien Daos la vuelta de rodillas Escanealos Yo aviso De acuerdo Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transacciones Son segundes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el periodo Cállate Estoy harto de esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos Perdón No 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 Vale Ahora sí que me han salvado un poco el culo las dos Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos ¿Y este aparato ultramoderno? Ya, ya Pero si es que estaba dándole al L1, eh Por eso he dicho que vamos muy rápido Del caracol Porque estaba dándole al L1 Álvaro Por eso mismo le he dicho De todas maneras recordad que historia, trama, no es lore ¿Esta niña es inmune o semi-inmune? Chan, chan, chan No me lo creo No me lo creo, dice Mierda Tess Corre Corre Vamos Venga Venga Ahora sí que vamos a poder correr Joder Tengo dos uniformados muertos Seguidme Que prisa Joder, genial Pero genial de genialidad No, como, como, como Mierda 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 Las niñas Coño con las niñas Resulta que lo estaba repitiendo Señal, correr Y yo creía que esa era la señal Cuando ha dicho correr Y era la niña repitiéndola Y luego me ha vuelto para atrás Y luego otra vez para adelante Ja, ja, ja Ya, ya me imagino que ya tiene la cura En su En su torrente sanguíneo Están por todas partes Soldados, por allí Los veo, los veo Se habrán pasado Hay que mirar las trincheras Quedaos atrás No veo nada ahí abajo Seguro que vinieron por ahí ¿Qué coño? Si no sé ni por dónde es Bueno, si hay soldados ahí Tendremos que ir por aquí Obviamente Bueno, ¿y ahora qué hago? A ver Chicos Esto lo quiero preguntar Para no ¿Le puedo pegar un tiro en la cabeza? ¿O debemos pasar de estrangis? Pregunta 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 al chat Porque estoy por pegarle un tiro al tonto ese Que está ahí Arriba, eh Hasta luego, Omar No tiros Vale, voy Venga Espera, espera Que no tengo yo muy claro que sea por aquí Ah, sí, 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 sí Va Pero qué coño Bueno Bueno, esto más o menos Estas idiotas me han seguido Yo lo he hecho bien Y allá les han acribillado Me cago en la... No, no, no Equivocación No Ahora Casi no tengo balas No sé para qué me preocupo Coño Venga, tirad Podemos pasar por aquí Son inmortales Ah, vale, vale Venga, venga Para abajo Ok, ya está Bastante más peña Hay tantos ahí fuera ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto Demos un rodeo ¿Qué tal va? Son demasiados pies Oh, Dios He visto algo No hay nada Vale Mierda Oh, shit De aquí nos salimos, eh, chicos No sé Ah, toma por saco No, no, corre Corre por ahí, no Corre Pero corre, coño Uh Mierda De esta no salimos, eh Tenía que haber tirado para adelante No, ¿cómo se...? No, ¿cómo se...? No sé pegar No sé pegar No sé pegar, chicos No sé pegar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Distraelos! ¡Distraelos! ¡Mierda! Por aquí no se puede salir Aquí es donde antes nos han dado pal pelo Venga, tías Vámonos, vámonos Venga, que ya está hecho Va, va, va Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Había que ir un poquito más rápido Un poquito más rápido Venga Sí, pero espera A ver si hay algún objetillo o algo Para curarme O balas Porque estoy a pelo A pelo fandunguero Cero de todo Tengo que ver cómo se cambia el palo Porque no tengo Y cómo se pega A ver Si yo quiero pegar Cómo ¡Ah, vale! ¡Coño! Con la... ¡Ah! ¡Vale! Perfecto Perfecto Ya sé cómo se pega Venga Con el cuadradito se casca Parar la persecución, chavales Permanecer en las sombras Permanecer en las sombras Pues venga Tú Ah, muy bien Las dos Las dos Arriba O sea, lo de las sombras Que ni puñetero caso, ¿no? Otra de No es caso al tío Porque Total, ¿pa' qué? Total, ¿pa' qué? Si ya sabemos nosotros por dónde es Pues vais solitas Vais solitas Y me ha roto este marrón Claro Tanto para arriba y para abajo Vale Ja, ja Bueno, a ver Tenemos dos vías Aquí más que vías Será para coger cosas, ¿no? Vale ¿Vamos a salvo? No Partes para mejorar armas Ah Detente Para coger aliento Joel, mira a ver si hay algo útil Sí, gracias Claro, jefe Venga Más cositas Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí ya hemos pillado Vale Aquí Aquí nada Aquí hay algo detrás Aparecido No Era una Era una imaginación mía Bueno, pues entonces vamos por el camino Que Por pelotillas Tiene que ser este Venga, va Vale, ahora corre más Ahora este tío corre más que antes Joder Hay que hay Nada No te alejes salir Vale Por lo menos ahora no hay zombies, tío Jesus Regresad al muro Regresad Vamos 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 Buen Arnau Vamos a perdonártelo por ahí Dijo que ¿Os habéis dado cuenta Con la traducción en inglés? A la chica no le han dejado decir el taco en el doblaje Que te recuerde lo que hay ahí fuera El taco que sí dice En la VO Entiendo Aquí somos más Pacatos Bueno, yo me imagino que nos daremos los infectados Dentro de sí Que será un poco estresante Por aquí Si a tejamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Venga, tira por el centro, va Bueno, lo que está claro también es que esas tintas amarillas Están puestas para que sepas por dónde vas Porque No es la primera vez que Estoy corriendo, eh No os lo perdáis, eh Me va a costar hacerme a los mandos, eh Más que todo porque como lo vamos a jugar una vez a la semana Eh, salto de fe No Esto no me huele bien Me estás empujando Me estás empujando, Eli Déjame empujarme A ver Venga, tira, vamos Que ya veo que es por aquí Venga Por aquí A Monsis jugando al Warframe doce horas seguidas Eso, eso A ver, aquí hay algo No Aquí va a haber Vamos a empezar a encontrar Vamos a empezar a encontrar bichitos de los malos, eh Os lo aviso, que lo sepáis A ver, aquí Objetillos, venga Vale, perfecto No creo que pueda mejorar todavía la pistola, ¿verdad? ¿Eh? Joder, chasquiador ¿Qué le pasa en la caja? ¿Qué le pasa en la caja? Es lo que te hacen años de infección Entonces Están ¿Ciegos? Más o menos Ven con el sonido ¿Todo? Sí Si escuchas un clic Escóndete Así es como te ven Espera Vale No me fíe un pelo El edificio parece que va a venirse abajo Cuidado con la cabeza Esto es como cuando está lloviendo y ponen un panel Lloviendo Tenga cuidado Como si no vieras Como si no vieras que está lloviendo Aquí no hay nada, ¿no? De provecho Vamos a mirar aquí Un poquito O sea, que hay algo de crafting en este juego En algún momento Más tarde con crafteo Ya me imagino Hay algo de crafting en este juego Y normalmente a mí los juegos Bueno, a ver Que ya sé que este no es Muy, muy, muy Muy heavy O muy duro en crafting Pero los juegos que tienen mucho crafteo De estos de survival Que se juegan mucho en PC No Me suelen forrar un poco Cuando hay demasiado crafteo ¡Oh, mierda! Ah, por cierto A esta no se le acaban nunca las balas Nunca Gracias ¿Estás bien? No hay de que... Sí, cinta aislante Tijeras Pulsa para fabricar ¿Qué fabricó? ¿Puedo fabricar una cuchilla con eso? Fabrica una daga Pues fabricando que es gerundio Pero estas son las que se gastan, ¿no? Estas son las que se gastan O sea, que esta... Tampoco es que... A ver, aquí Salud máxima Necesito Un montón de estas pastillitas Pero un montón Y aquí artefactos... Vale Cerrar ¿Y cómo saco el... Pulsa para fabricar? Pues no puedo fabricar nada, tío No puedo fabricar nada Ya tengo una cuchilla, vale ¡Eh! ¡Balas! Esto ya me gusta más Bueno Tom, cúrate Te lo agradezco Hombre, gracias Ya era hora Nuevas instrucciones A ver, ¿qué pasa? Fabrica un botiquín ¿Con trapo y alcohol? O vale O sea, que yo pillo trapo y alcohol Y estoy curado como una... Vamos Como un artista ¡Hala! Con trapo y alcohol, ¿eh? ¿Habéis visto, no? El crafting Sí, crafting es fabricar Pero... Pero es que ya os digo que... ¿Se rompe la daga al abrir? Sí Vale Se rompe la daga al abrir Pero esto me llevará a sitios donde hay Probablemente Algún objetillo interesante, ¿no? O no O es imaginación mía Mira Sí, diez 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 de pastillitas Mira tú que bien Y esto se podrá, imagino, mover Pues no se puede mover Vale O sea, que gracias a que he hecho una fabricación de una draga He podido abrir esa interesante... Shit Venga, larguémonos de aquí ¿Qué opináis? ¿Nos tiramos? No Vamos a tener que ir por aquí Madre mía A ver Aquí hay algo Sí Gastar dagas en puertas se traduce en muchos recursos Muchas gracias Ahí arriba, mirad Mira a ver si hay algún modo de pasar Venga Hola, Manuel No sé si te salgo Solo puedo llevar tres objetos de cada cosa Ok Es decir Tres botiquines Tres cuchillos O sea, que máximo tres, además Vale, vale No, lo de siempre Primero vosotras, eh Tranquilas Ya está Ala, venga Venga Me toca Me toca Me toca No será mejor que el tío más robusto Suba Y luego En fin Mira O sea, si hacemos ruido la pifiamos, ¿no? Esto está lleno Lleno de botellas para que hagamos este truco Pero vete para allá Venga Venga, tira, 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 tira Tira Perfecto Creo que ya está ¿Estás bien? ¿Tú no tienes balas? No ¿Te has hecho caquita? Por aquí no se puede Por aquí no se puede Va a haber que saltar, ¿no? Venga 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 La escalera está bloqueada No, ¿cómo? ¿Está bloqueada? No, 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 no Venga, tira, 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 Eli Venga Tira Total, ya Más de lo que nos ha pasado ¿Qué más da? ¿A que se me cae a mí? Venga, Eli Sube, Dios Que me estoy poniendo nervioso Sube Otra vez dentro Qué ilusión Qué ilusión Nueva arma Revolver Esto pega más, ¿no? A ver Puedes llevar tantas armas Como fundas Estas armas se almacenan En el inventario Y se pueden intercambiar Por las que llevas En un momento dado Elige un Mantén Para abrir el inventario Mantén X Ok Elige un arma Hasta que La que quieras Voy pasando entre las armas Hasta que la que quieras Estén en el espacio de equipamiento Entonces suelta X O sea, vale O sea que yo hago así ¿Por qué no? ¿Por qué no lo cambia? A ver Para seleccionar una Mantén pulsa de X Para intercambiar Ya lo estoy pulsando Ah, vale Ya sé cómo se hace Uy, qué complicado ¿Por qué tan complicado? Qué complicado Esto es una mecánica muy complicada Debería poderse Equipar mejor, eh Más fácil Quiero decir Que si me está gustando Sí, sí En cierto sentido Es muy No sé si me gusta Del todo La velocidad Con la que se apunta O sea No sé si está muy Muy hecho El Lo que es la mecánica De combate Lo del sigilo Y todo eso Pues sí Pero A ver Va ¿Qué es lo que habíamos creado Que iba a hacer yo? Cargármelos Vale Hay más Ostras 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 ¿Qué pasa? ¿También hay por aquí dentro? Shit Oh, mierda Tengo mala suerte Con esto De que se me vuelvan No A ver Esto hay que hacerlo Esto Es que Me ha visto Justo se ha vuelto Y me ha pillado Bueno, me han pillado los otros A ver Vamos a ver El primero está claro El primero es fácil Hemos quedado Que había un montón Pero un montón Hay dos ahí Pero también hay otro En la izquierda Antes había Sí, ahí hay uno Intercero Ahí arriba Encima están mirando Para acá Vamos a ver Ahí sale Ahí sale el colega Y no sé si viene el otro No, el otro no viene Pero el problema Pero el problema es que Por ahí te ven Esos dos están juntos Dios, están todos juntos Tío O sea Tienen Muy errático Dar puñetazos a los chasqueadores Es inútil Vale Abuso más de los ladrillos Vale Pero los ladrillos Para cuerpo a cuerpo Dices No para tirárselos Claro A ver Aquí a la izquierda Hay uno Que va a salir Dentro de poco Y es al que Le tengo que meter Pero bien metido No Nada, tío Necesito una daga Para matar sigilosamente Un chasqueador Genial Genial Ah, pero tengo un palo Tíos Ah, el chasqueador Madre mía Separar uno del grupo Madre mía Madre mía A ver Venga, vamos a ver Es que no sé cómo Qué hacer para que no me vea A ver, espera Yo creo que ya sé No lo ha oído Genial No lo ha oído Es que os juro ¿Dónde está el chasqueador? No lo ha oído Mierda, joder Tío Pero cuántos había, tío Buah En el, claro En el Origins Es muy fácil Esto hay que Buf Pero venga Ya vienen todos Nada Estoy más muerto Que No, estoy muerto Me voy a dejar matar A ver Vamos a ver Cómo salimos de aquí Ladrillaco Vamos a esperar que ese salga de ahí Pues el que va para allá Y luego esperar a ver si vuelve Es que hay un montón Un, dos, tres Aparte del que chilla Un, dos, tres, cuatro, cinco Bueno Esa puede que sea Eli A ver A ver Voy a hacer otro approach Que va a hacer esconderse aquí Porque este pavo estaba aquí Igual vuelve Ahí está Eli Y la otra Pero estos no vienen Vale Vale, vale, vale Aquí viene uno Dos Vale, vale, vale Ahora sí Puede que venga el otro Vamos a tirar un ladrillo para allá Viene, 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 viene Mier No tío, no tío No tío, ya lo tenía Ya lo tenía Sos el último Me cago en la leche Hola cómico ¿Qué tal? Paciencia Sí, sí Lo que pasa es que Más que todo es porque No os quiero tampoco torrar Y al final te Te Pero sí, sí Lo que pasa es que el otro Me ha visto y no contaba yo ¿Qué? Venga Si te había agarrado No, no Estoy muerto Hombre A ver Venga Suave Que es que estaba hablando Y Y le he golpeado En lugar de agarrarle Le he golpeado Por eso me ha Ya, pero la mecánica No la tengo pillada Mierda Y ahora ¿Por qué están en esa? Ahora ese debería salir Son cuatro en total Venga Pírate Tío Estoy No me acuerdo La difícil estoy jugando ¿No? No me acuerdo La tercera O la No me acuerdo ahora La dificultad exacta No estoy jugando En locura total O en realista Nada Cuando vengan Pues ya vendrán Uno tiene que venir Ya enseguida Este A este A este le pillo ya Esto es Todo a prenderse El patrón También O sea Es que No tiene Mayor No sé si veis Mucho vosotros ¿Ya veis algo? Porque OBS Suele oscurecer El Uy Este tenía Este tenía No No A ver si entra Este también No Estos no entran El del centro Es el que Es peligrosito Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar un poco A ver si entran A ver si alguno Entra el solo Patrullando El intimacy Oye No 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 Gracias. Joder, estos tíos no oyen nada. Tanto que oyen que oyen... Ahora, 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 ahora. ¡No! ¡No! Joder, es que les coges de medio lado y te ven, ¿eh? ¡Ah, tío! Le coges de medio lado y te ve, tío. Estás a la vuelta y te ve. Esto no es como el... Esto no es como el... Como el Assassins. En Assassins de medio ladito no te ven nunca. Te da tiempo a pillarles. Aquí el tío te ve. ¿Que por qué me fui de YouTube? Me fui de YouTube porque daba asco la gente, sobre todo. Porque siempre te llega gente que no se sabe a qué va, a los directos, ni a nada. Claro. Y yo quería estar a gusto. Yo quería estar a gusto como estoy ahora y como he estado un año a gusto en Twitch antes de irme a YouTube. Y al final, a ver, que sí, que ignoras a la gente, ignoras, pasas y pasas y pasas, pero, pero bueno, pero te va, te va minando, te va minando y dices, oye, que a mí no me ha... Yo, vamos, no se me ha perdido nada. O sea que me da exactamente igual. Y ya sé lo que hubiera pasado aquí. Que yo puedo estar aquí, pues, con mucha menos gente. Pero al final, es que, en fin, yo, 200 personas están muy bien, pero, pero aquí, poco a poco, si las consigo aquí bien. Si no, pues mira, pero lo que no voy a hacer es estar aguantando morralla, que el canal lo tengo abierto. Claro, si en Twitch la gente va a ver lo que va a ver y no va... Y además para sentirse, pues, en el chat, para hablar, para echar risas, para todo, no van ahí a montar el pollo. Y entonces ese es el problema. A ver. Antes he logrado hacer que viniera uno. Pero. A ver si ahora, a ver si ahora, alguno va. Creo que uno lo ha oído. O no. No. Todo es coger el tranquillo a cuando voy a... A ver. Ah, que me pillan por la espalda por hacer esto. ¿Lo ha oído alguien, eso? Joder. Twitch, nunca te ha gustado. ¿Por qué no te ha gustado? Cuéntanos. Santi. Cuéntanos. Es que no. ¿Cómo los separo? Bueno, creo que el de allá se suele separar un poco. Espera, espera. El de allá se suele separar un poco. Voy a intentar... Bien. Una vez sabemos cómo matar a los dos primeros... Creo que puedo matar al tercero. Sin mucho problema. ¡Venga! ¡Venga! No, pero es así como hay que hacerlo, eh. Al tercero se le mata ahí. Al tercero se le mata ahí. Al tercero se le mata ahí, seguro. Vamos. ¡Hola, Darnes! Venga. Este me verá, ¿no? Si lo intento hacer rápido. Sí. Y viene para aquí ya, además. Así que... Vamos a escondernos. El tercero se le mata de allí, eh. Lo que pasa es que hay que esconderse un poco y tal, pero... Vamos, yo creo que se le mata allí. A ver, que no te he visto... Sí. A ver. Claro que te puedes encontrar en Twitch con gente así. No me va fluido. Será por los megas. No porque... Emito con más potencia en YouTube que aquí. Porque aquí no me da más de 5.8 o 5.9 Twitch. De momento. Entonces emito, te diría, con casi un 40% más de calidad en YouTube. Entonces, si solo tienes 10, vas a tener en YouTube con mi esto más... Vamos, más problema no, pero el mismo. Lo que pasa es que sé que Twitch, quizás con los de Movistar, he oído que a veces está problemas. Con los que están abonados a Movistar, por ejemplo. Pero... Pero vamos. El problema de YouTube es que es un pool donde entra cualquiera con las cuentas que quiere, de cualquier manera, y eso al final... Vale, ahora viene el tema. El tema es este tío. Aquel no sale de esa zona. Y este va dando vueltas. Y este es al que hay que matar. Vamos a ver cuándo lo puedo. Cuándo es el buen momento para darle. Vale. Y ahora hay que estudiar cómo matar al cuarto. Y luego... Acribillar a tiros al otro, claro. El otro va dando vueltas alrededor del... Del quinto. Así que me imagino... Que habrá que tirarle algo... Porque si no... No va a venir. O sea, nunca se va a separar del... Nunca se va a separar del peligroso. ¿No me queda por aquí nada para tirar? Sí. Bueno, cuidado, cuidado. A ver, espera. A ver, ¿cómo hacer para que solo venga... Solo venga el colega y no venga el otro? No, tío, no. Joder. No. Hace falta que te cargues a todos. Yo creo que sí, porque si no... No pasan. Él y la otra no quieren pasar. Si no... Si no los elimino a todos. Bueno, pues venga, repetimos. A ver cómo coño... Podemos matar al que falta y luego ya... Acribillar a tiros al otro. Que es lo que... La idea. Está complicadillo esto, sí. Este va todo el rato dando vueltas, así que... Como que ya cansa, jo, ya te digo, sí cansa. Yo estoy torrado. Ahora, esperar aquí... A que venga el otro. Sí, es jodidilla esta zona, sí. Pero bueno, de los cinco ya hemos matado a tres y si eliminamos al cuarto, al cinco lo acribillo. Al quinto, que es el peligroso. La cuestión es que no te vean, porque aquí es que te ven, como no estés justo justo, en su chepa te ven. Vale. Ahora el tercero. Ahora el tercero. No es pasarlo y disfrutar de la historia y todo esto. Tampoco es hacer aquí... Entonces, si no lo bajamos de dificultad y ya está, no pasa nada. Pero también es el primer día. Entonces, claro, el primer día... Tampoco estás muy hecho el primer día muchas cosas y... Sobre todo mandos y buf, ni el segundo, ya te digo. También anduvimos... ¡No! Pero venga. ¡Venga, tío! Me han visto. Buah. Buah, tío. Esto es un coñazo. Te tienes que adaptar, dice. Nos ha jodido Mayo. Voy a hacer otro approach, ya que sé... Más o menos. Por dónde coger a dos de ellos. A ese no lo puedo matar. A ese no lo puedo matar cuerpo a cuerpo porque no tengo dagas. Así que... Lamentablemente no lo puedo matar. No tengo dagas. A no ser que pueda craftear. No. Sí que tengo daga. Acabo de fabricar una daga, chavales. Lo que quiere decir que... Vamos, no vienes, tío. Vamos, no vienes, tío. No, me vería el otro. Oh, shit. ¡No! Bueno, me voy a dejar matar. Me voy a dejar matar. Me voy a dejar matar para... Para guardarme la daga, ¿eh? Y si le disparo y me escondo, sí, pero vienen cuatro más. Es que... A ver, si le disparo y me escondo... Pero ahora, ¿por qué? Ah, porque estaba... ¡Ah! ¡Ah! Ya me han agarrado Ya nada Toma Uah, qué atasco, tío A ver, aquí si vas andando El tío te pilla desde... Bueno, vamos a intentar matar a los que hay que matar Y ya está, a ver Venga Este va a salir por ahí Y yo aprovecho y entro por aquí Y la próxima vez que vuelva Me lo cargo Así que aquí nos quedamos Dos mueren fácil El tercero antes lo he matado sin que me vieran Pero luego me han pillado Pero puedo intentar Puedo intentar una botella Con el tercero Con el tercero puedo intentar una botella Que luego la cojo ¿Quieres que me vaya a la alb? No, no tengo daga Pero eso luego, luego No tengo daga pero no quiero daga Porque si tengo que matar La crafteo luego, ¿no? La crafteo al final Si me queda uno La guardo para Para el final Si, estoy roto a melee Pero si queda A ver Si queda un tío solo Lo mato Pero el problema es que Te viene la bicha Y la bicha melee No la puedes matar Ahí viene el colega Vale Vale, dos Ey Daga Podría usar una botella A ver si hay suerte Ese ni se ha alterado Joder, tío No has oído nada A este lo tengo que coger Bastante, bastante pronto De hecho Lo tengo que coger Desde aquí Hasta luego Akhenaton Gracias por pasarte Gracias por ver Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Esconderse, esconderse Ese tío llega hasta ahí Es que si este tío Llega hasta aquí Quizás compense Si este tío llega hasta aquí Quizás compense Ir detrás de él A ver No, ya sé que tengo que tener paciencia Si el problema es que cuando estás en directo Estás un poco preocupado por la audiencia ¿No? Y entonces intentas hacer las cosas rápido Vale, este tío viene No, ¿por qué? ¿Por qué cojones? No Se echa para atrás Con la Increíble que se haya dado la vuelta ¿Por qué se ha dado la vuelta ahí, tío? Estaba de espaldas No, no Si yo ya creía que lo iba a pillar Chicos Yo ya creía que lo tenía pillado No No Sí Mejor matarse Que sí le di Joder, que no le he dado Sí que le di Creo yo Ahora sí paso De hecho Se puede hacer Se puede hacer del tirón Vale Se puede hacer del tirón Perfecto Mejor que mejor Vale, perfecto Bueno Venga Venga, coño Que llevamos aquí media hora Venga Da la vuelta Venga Venga, ya viene Venga, ya viene Ya viene Va Dale 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 Vale 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 ahora es cuando tenemos que pensar cómo pillarle a este este entra por ahí entra por ahí, da un giro pero para pillarle desde atrás del todo tengo que pensar muy bien cómo hacerlo y dónde mira el tío o sea, ¿me puedo colocar detrás de esos archivadores? probemos probemos a ver si no nos ve los archivadores va y nos lo cargamos a la que gira o podemos cuando él tuerza chavales matar con con una daga al otro tenemos dos oportunidades bien, ahora ¿cómo se usa la daga? ¿la daga es automático? antes de meterme con el pavo ¿la daga es automático? ¿es automática la daga? o sea, si le agarro con la daga lo mato ¿es automática la daga? vale entonces esto está hecho digo yo necesito algo para que el tío vaya esperad voy a ver si cojo algo ¿cómo que lleno? lleno ah, perfecto a tomar por saco a la primera chavales a la primera perfecto muy bien ahora sí bueno, bueno ya cogiendo donde pillar a cada uno joder bueno, ¿ahora qué? la que me habéis liado la que me habéis liado ¿qué? ¿por aquí? ¿por aquí? venga pues no pues no por aquí no tiene pinta ¿ahora por dónde vamos? a ver ¿para interactuar con King? jaja Miyazaki ¿ahora por dónde hay que ir, chicas? ¿ahora por dónde hay que ir, chicas? ¿por aquí está? claro que no buf, buf, buf qué bonito, qué bonito todo ¿por aquí? tampoco ¿por ahí arriba? no pues no sé por dónde estas han bajado muy alegres nos deron las 10 pero lo logramos a la primera además impresionante el palo tengo palo tengo palo ya tengo un palo, eh ¿veis? tenía un palo ya hombre, le puedo dar a esto pero no creo que sirva para nada lo único lo único que veo que se puede hacer aquí es subir ah, vale, vale ok, ya está venga hay un palo de metal y hay y hay una pistola y todo aquí hay pistola me habéis dicho que hay un palo de metal a ver este es de madera, eh creo que ya lo he cambiado lo he cogido a no ser que haya algún otro palo por aquí va tira uff hola sol mañana a dar sus 3 ¿qué pasa? ¿no subes o qué? bueno, chavales vale, no tengo nada bueno ¿qué hijas mías? ¿vamos para allá o no? abajo que vamos abajo que vamos ya te digo si vamos venga va pasemos por aquí cuidado por ahí tampoco por aquí sí por aquí chicas seguidme uff mañana el juego fácil eso, eso y tanto que relajarnos un poco tienes relajarte oye, tú eres el que siempre habla de ir con y tú siempre me dices que no bueno esta vez no lo haré no me lo creeré hasta que lo vea ah, era por ahí chicas y o sea dejáis que me moje y os vais por el otro lado sin decirme nada por aquí tal vez y ahora por aquí y ahora y ahora yo creo que estamos todo el rato en el mismo sitio pero bueno, bien venga ya estamos casi abajo por aquí por aquí sí, espera que aquí hay un montón de cosas para coger a ver espera esto que es mira cinco más perfecto mira su manga luciérnaga a estos no les va bien ni dentro ni fuera de la ciudad un cóctel molotov a tú que bien desde cuándo de ese tres es un juego fácil ya cóctel molotov para matar a varios enemigos un enemigo ardiendo prepara con L2 para alcanzar a los enemigos sí como todo lo que se tira ¿no? vale ah mismos que bien que bien la mecánica que estupenda el cóctel molotov usa lo mismo que los los mismos ingredientes que los botiquines venga va tira para adelante o para donde sea chica yo que sé mapa de las luciérnagas a ver reúnase con el segundo equipo de las luciérnagas de la luciérnagas en el edificio el Capitolio el Capitolio el que tiene la cúpula dorada chica cinco tres de altura catorce años de esto y pelo rojo son de la zona de cuarentena ve no son nuestros tipos bueno y ahora ¿qué hacemos? chicas ¿para dónde vamos? por ahí hemos venido por ahí ¿está todo atascado? ¿o no? no por aquí no quepó a ver todo eso tapado y lo único que se me ocurre es esto ¿no? oh shit uno de estos pesados tío lo que faltaba tú delante dice a ver ¿cuántos hay? los chasqueadores pueden oírte un agachado jode pulsa L ligeramente para moverte más silenciosamente si te oyen detente y espera hasta que sea seguro moverse o sea a este no hay que matarlo vamos mierda 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 esto es otra mierda hay que ver el el circuito que lleva el sigiloso si es que ahí hay otro tío mierda hay como 20 sigilosos tíos vamos 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 oh como hay tropecientos y no sé qué dirección debo tomar que eso es lo peor бу loco no sé voy a hoy es ah no sé va todo eso loco puede ser por aquí porque por ahí no había no he visto salida mierda quieta por aquí pero aquí hay un pavo justo, no puede ser por aquí aquí hay un tío en la puerta no puede ser por aquí tíos no puede ser cierto que me esté diciendo que es por aquí a ver ¿alguien se acuerda por dónde era? no, no ya, pero ¿qué paso a dónde? que tengo que saber dónde es la salida el problema es que no sé dónde está la salida, macho la salida es donde está ese chasqueador pírate, pírate, coño odio esas putas cosas aquí no es es que no sé dónde es no sé dónde es, chicos ah, y ahora me equivoco ¡ah! y ahora me equivoco ¡genial! ¡genial! y ahora me equivoco ¡ay, Dios! es al otro lado de la habitación hay una reja y un hueco en la otra habitación a ver si a ver, a ver, a ver a ver es a lo otro lado de la habitación hay una reja y un hueco por donde se debe usar una escalera de mano vale es que no veo una perza o sea es que si es al otro lado de la habitación es aquí por aquí casi lo tenemos vamos ¿cómo que casi lo tenemos? ¿dónde coño? yo no veo nada ¡puf! ¡hola, Kose! ¿qué tal? a ver, chicos ánimo es esta habitación por donde hay que huir ¿esta habitación es por la que hay que huir? no yo no veo salidas por aquí al otro lado del recinto joder, genial o sea hemos venido en dirección contraria vale todo correcto miedo miedo te contaré bien así así y 343,78 Esta es la otra tienda Decidme que es por aquí, por favor Los chasqueadores no parece que vean mucho la luz, la verdad Pues si es que hemos salido de allí Hemos dado toda la vuelta Eso es un chasqueador Eso no es un chasqueador A esa yo creo que la podríamos matar A ver No sé por dónde es Hemos revisado este lado Yo creo que hemos salido de ahí a la derecha Sí, ya sé que hay una Esa era la nota, pero no sé dónde está la caja fuerte Decía que la combinación era Patatín patatán Pero no sé dónde está la caja fuerte Dos ATMs No veo la caja fuerte Aquí desde luego no está Bueno, pues si esto no es la salida Porque aquí no hay salida por arriba Ni por ningún lado Nos moveremos a otro lado Hemos venido de allí Y no parecía que hubiera nada de tampoco allí Aquí A ver, aquí no veo yo nada Ahí está el pavo ese Aquí está la tienda que hemos visto En esta tienda hemos estado No parece que los bichos se den por aludidos cuando pasan estas dos Porque pasan corriendo y echándole todo el morro Y yo creo que a oscuras puedes pasar Nada A ver Es que no sé por dónde es la salida, chicos Las que impiden que se... Disparándole a las cadenas ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Porque antes lo he hecho y no parecía que fuera eso Por aquí Casi lo tenemos Vamos Es que dice por aquí Como dándote una pista Pero en realidad yo aquí no veo nada de... El tío dice por aquí Tiene que ser por ahí, ¿no? Entonces Hay que escalar la pared ¿Qué pared? ¿Qué pared? Ahí está la salida Donde el pavo ese Voy a coger uno de estos por si acaso Hay que escalar la pared Ah, ya lo veo Ya sé dónde Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Mierda, lo veo porque es arriba No, ya me ha visto Pero ya sé cómo es, ya sé cómo es Ya sé cómo es, ya sé cómo es No, no sé si me queda un molotov Pero que ya sé cómo es No os preocupéis Ya sé cómo es Casi lo tenemos, vamos Sí, ya sé cómo es, ya sé cómo es Vamos a coger aquí O sea, si le doy para arriba Vale Si le doy para abajo, botella Vale Ya sé cómo es, chicos Se sale un triángulo para bajar la escalera Venga, pírate Sí, sí, no, no Ya está, ya Pero luego habrá una cinemática O vamos Una Lo que pasa es que me imagino Que tengo que eliminar a Voy a probar, ¿eh? Y no ha hecho caso a ninguno Es acojonante Es sencillamente acojonante Muy bien, vamos Venga Aquí arriba Muy bien, muy bien Sí, sí, ya me imaginaba Que el tío que está quieto Hay que cargárselo Mierda Lo hemos logrado, de verdad ¿Todos bien? ¡Oh! Chavales Conseguido Está muy bien esto Se llama suerte Pero sí, angustia, angustia vital, ¿eh? ¡A la primera, Mauro! ¡A la primera! Vale Es que me ha costado ver esa escalera que asomaba Está tan oscuro Que me ha costado ver esa escalera que asomaba Y en cuanto te acercas sale el triángulo ¿Para qué lado, hija? El ayuntamiento está por ahí O sea, va a tocar subir las escaleritas ¡Bueno! ¿Cómo pasamos por ese camión? A ver qué encontramos Aquí hay peña Mucha peña Aquí hay mucha peña No se puede dar la vuelta Podemos pasar sin que nos... O sea, si mato a este Me ven los otros Si mato a este Me ven la otra Ok Y si doy la vuelta y mato Al tercero Oye, vosotras hasta luego, ¿eh? Joder, mientras yo aquí Hago lo más jodido Vosotras hasta luego, ¿eh? Vale ¿Era necesario hacer esto? Vale Lo que significa que habrá más por aquí Tenemos errores Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, allá vamos Allá vamos, pero ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que llevarse esto hasta el camión? A ver, espera Calma, calma, calma ¿Qué quiero? Que no veo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Va Va Vale Venga Vamos para allá Subid Bueno, esto ha sido un éxito, ¿eh? Todo el mundo echando la sista Espera, que hay que mantener esto Que me ha dado la risa Joder No oigo nada A toda leche Mierda ¿Qué tienen? No sé Joder, tío, no Joder Joder Tienes algo en el zapato Va a ser Va a ser Ya me lo imaginaba El brazo El brazo de alguien Vale ¿Cómo salimos de este sitio? Aperiguémoslo Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que ellas se creen ¿Cómo te mordieron? ¿Debías estar... Ah, mejora para armas Eh... Tengo 40 Vale Revolver Vale, de momento no tengo... No tengo nada Puedes recargar el arma más rápido O mayor cadencia de fuego Pues no sé ¿Estabas con Marlene? ¿Cuando te mordieron? No Le pedí ayuda después Conociéndola me sorprende que no te disparara Estuvo a punto Vale Espero que esté bien Eso sé Ya te lo he dicho Hemos mejorado el revólver, chicos No mejoro la cadencia Vale No la mejoro más Prometido Una bala Esto... Qué triste Qué... Qué juego más triste Una bala Hola, he conseguido una bala Supervivencia total He conseguido una bala Esta es la que ha abierto por ahí, ¿verdad? ¿Qué ha encontrado usted? Una bala Estoy muy orgullosa de mí mismo No sé la que has hecho Pero... Pero no pienso ni mirar Me da igual lo que os hayáis hecho Me imagino que va a ser subiendo por aquí, ¿verdad? Sí Falta mucho ya para llegar al Capitol... ¿De dónde vas, Joel? Falta mucho para llegar al Capitolio ¿Vosotros que habéis jugado? ¿Qué? ¿Pero por qué no? Vamos a ver Anda como las personas, macho Pasillaco... Vale Eh, aquí Venga Sigamos Cuidado con la cabeza Vamos, vamos, vamos Ahí haciendo maza Genial Genial Estoy vivo Ya, 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 ya No Ya, ya Ya te entiendo Si... Si no tenemos mucha munición Tampoco es que... Aquí, yo no sé lo que aguantan luego Los bichos esos O sea, por aquí no puedo pasar, ¿no? No sé lo que aguantan... ¿Puedo o no puedo? Vale Eh... No sé lo que aguantarán los bichos esos luego, pero... ¿Qué es? Mierda Y es uno de los peligrosos Y no tengo cuchilla ¿Tengo para tirarle algo? No Genial A ver Yo creo que a este me lo puedo cargar, ¿eh? Hay más Igual no compensa cargárselos, ¿eh? Ahora hay que saber cómo salir de aquí Tess 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 Mierda Tess ¿Dónde estáis, coñe? Por si acaso Guarda siempre una cuchilla Para abrir ciertas puertas Sí ¿Por dónde es la salida, chicos? Puf, puf, puf A ver Yo ahí no veo salida Voy a ir atravesando hasta la... El pasillo hasta la otra habitación Ah, mira Espera Vale Vale, cojonudo Ahí había una de esas puertas que habéis dicho Vale, vamos No veo salida por aquí No veo salida en esta habitación A ver Ni aquí No veo, no veo, no veo dónde puede estar A ver Bueno, en esta habitación no veo Para abajo, para arriba Las tías Para abajo, para arriba, chicos A ver Aquí hay uno Aquí hay uno Pero no es de los... Creo que me lo puedo cargar Venga Venga Vale, perfecto Estoy bien Chicos, sentad aquí La chica Mierda Por aquí Venga ¿Y ahora qué? Venga ¿Dónde está el otro? Vale, ya está Hemos estado cerca Están todos ya ¿Cómo? Pero estos eran de los que se puede pegar Claro Los infectados no parece... Bueno, no lo sé No me acuerdo ahora Las otras no parece que detecten Con que no haga ruido les vale Son ciegas Los infectados probablemente sí Ok, ¿y ahora qué pasa? Estás bien, Tess Que lo hemos hecho ya casi todo, eh Venga ¿Cuál hago directo de DS3? Hago directo de DS3 mañana Lo he puesto en dos vídeos El vídeo de ayer y el de antes de ayer Que al parecer no veis Porque me lo preguntan mucho Y en Twitter también Bueno, en Twitter ya sé que no todos me seguís ¡Uf! ¡Allá! Todavía ¡Oh my God! ¿El juego se acaba cuando llegas a ese edificio? ¿Eh, chicos? ¿O cómo? ¡Hola, el del bar! ¿Qué tal? Pues yo creo que aquí es donde lo vamos a dejar, ¿no? Tenemos que ir allí Luego tendremos, me imagino Que saltar este edificio, ¿no? ¿No? Aquí no Aquí tampoco Tampoco Está muy bien esto de Y no hay que saltar De alguna manera Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Chicos No, no, no No me habéis entendido Me refería a si El juego se acaba Cuando llegas a la cúpula No sé si Si me falta mucho para llegar O sea, el juego consiste En llegar hasta allá Para llevar a Eli Sí, la tabla Ya la he visto Eh, chicos ¿Qué me decís? No, no se acaba ahí Me queda tela Muy bien Perfecto Bueno, pues oye Tres horas y media Yo creo que ya está Aquí lo vamos a dejar Que siga Un poquito ciego Atrás ¿Y dónde la pongo? Aquí ¿Qué va? La tengo que poner allá Porque tenemos que avanzar En... El juego tiene varias etapas Ah, bien, bien No, no Pues os pregunto ¿No ves que yo esto no lo he...? Ahora esto Tendríamos que hacer aquí Una... Aquí me imagino yo Muy bien Venga Ten cuidado ¿Para cuándo next one? Pues para el sábado que viene Me imagino Porque estoy con assassins Que vamos avanzando Ahí sí que ya vamos Acercándonos al final Más ratico Hombre, si queréis Estamos un pelín más Un pelín más Puedo estar Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Estás todavía como si fuese El tutorial, judy Venga, por aquí Eh, venga ya No me acostumbro al... A los disparos No... A sus órdenes Es como si fuera más lento De lo que... De lo que aprietas el... Como si fuera con retraso Cuando apuntas Retraso respecto al joystick Cuando lo mueves Es justo en esta esquina Venga En marcha Tú No, chica Tranquila, eh No me dejes pasar Otra vez estamos Con cosas de estas Venga Vamos a tirar De contenedor Again Allá vamos Venga, corre un poco más Majetón En Twitch Estamos muy tranquilos Sí Sí, sigo, Víctor Sigo O si os ha pasado rápido Yerko Yo me he agobiado Un poco por vosotros Cuando estábamos ahí Mucho rato Atascados con esos bichos Pero bueno Al final es lo de siempre Es mecanizar el... Bueno, primero aprender Cómo se mata al primero Al segundo Al tercero Tal, al final Pero bueno Vick ya está mayor Es detener a Letica Letico Vick Aquí un poco lento Vick Así que... Así estamos Bueno Vamos a ir con la puerta Como las personas normales Claro Es que es el motor Es que es el motor De Uncharted El motor es el de Uncharted Son los mismos Claro que era el motor De Uncharted, chicos Quizá tengan un mapa O algo que diga Dónde se dirigieron Por eso se... Es lo mismo que pasa Con los Outs Comparten motor Bloodborne y el otro Entonces, claro Cómo no va a aparecerse El estilillo No lo dijo Solo mencionó Que quedaba al oeste No hay prisa Estáis a gusto Pues... Es curioso El miércoles Hicimos una muy buena En Twitch Sin avisar Y estuvimos muy a gusto Hoy también No vas a ningún sitio Hasta que le pasa ahora ¿Qué me lo enseñes? ¿Las piromancias Eran como en el 1 o sí? Claro que sí Ya se nerfearon No sé Vosotros cuando llegasteis A la saga Souls Pero si te compraste Desde el día 1 A mí me han mordido Hace una hora Y está peor Esto es real Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas En deuda conmigo Así que llévala O sea, quiero decir Que las piromancias Se nerfearon A los X meses De salir el juego Se nerfearon Porque Estaban muy chetadas O sea, que si os parece Que están chetadas ahora Imaginaos cómo estaban Las piromancias Antes Pero eso es porque No dependían del Por eso la gente abusaba La piromancia No dependía de stats En el 1 Que sí, que nos separamos Esto es así Y no pueden llegar Y no pueden llegar Y curarla Yo que sé No sé Esta va a morir Matando ¿Qué quieres que hagamos Eli? Vamos Iremos Iremos arriba Probablemente Podamos salir Desde ahí Ya Seguid avanzando Oh shit Oh shit doble Sí, ya me he fijado Que está ahí Ya ha caído Vamos Eli Oh What is this Maravilla? Sangre fresquísima Esto tiene que matar Esto tiene que matar Shit ¿Qué hacemos? Joel Lo tengo Calla Estoy pensando Hay demasiados Shit Ah genial Genial Date la vuelta Coño Mierda Mierda ¿Dónde está Este chico? Quédate conmigo Venga Bien venga, dos horas aquí para ahogarlo al tonto este, macho venga, venga, venga hasta luego, Miguel muchas gracias por pasarte aquí, Concentration, a ver hay otro pavo ahí ya, Eli, sal de ahí tío, o sea, de verdad sal de ahí a ver este que no veo más que a este y me mosquea hay otro ahí vale quieto, quieto, quietos todos Gracias. Me cago en su... A tu casa. Creo que era el último. No sé cómo vamos a salir. Demonio. Buah. Agáchate. No sé cuántos más hay. Big se lo ha hecho a la primera ahora porque yo creo que son más tontos. Los soldados no están tan... Puedes, digamos, que ir como más cerquita. No sé si me explico. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vale, vale. Ahí me tira un poco... Me tira un poco la piscina, ¿eh? Reconociéndolo. Sí se puede recargar, sí, Frankenstein. Sí, sí, sí. Se puede recargar, sí. A ver. Vamos a ver. Primero. No sé cuántos más hay. Me quedan cuatro balas. Vale. Pero... Pero... ¿Cómo se cambia de...? Vale. Tengo cuatro balas de estas, pero diez de estas otras. Y tengo... Vale. Ok. Vamos allá. ¡Oh, tía! ¡Joder! ¡Ey! ¡Que viene pa' aquí! ¡Oh, qué buena esta, capitán! A ver si le puedo coger... Es que... Bien, bien. Esto se lo hacías. Esto se lo hacías antes. A uno de los infectados... Y morías. Lo del cogerle de sorpresa, pero un poco de medio lado adelante, ¿sabes? Ahí hay otro. Mierda, es que vienen dos. Dos es demasiado. Y aquí hay otros dos. Vamos. Vale. A ver si alguno de estos... A ver si alguno entra aquí. Que yo sepa hay cuatro. Si uno de estos entra aquí... No veo ninguna botellita para traerle. Ah, ese se queda mirando ahí. Pero no entran. No tengo una mierda, ¿verdad? Llegamos buscando. Busco yo por aquí. Hay tres aquí. Ah, mira, este entra. ¡Shit! 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 Me ha pillado en el peor momento. Bueno, menos mal. Menos mal. Sí, tengo un rifle, pero... Pero... Rifle de momento... Relax. Entra, 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 entra. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí. Entra, entra aquí. La virgen. Se ha puesto Furi, pero... Tampoco saben muy bien dónde estoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Hay que cuidar la munición, sí. Cuando falte uno, probablemente le meta un... Le pegue un tiro, pero de momento... Este viene. A ver, por favor. Sí, sí, ven, 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 ven. Sí, sí, entra, entra. Que no tengo nada para tirarte, tío. Pero entra, por favor. No va a entrar. No, estos no entran, eh. Estos creo que a no ser que yo les mueva. Además están muy juntos. Va a ser... No sé si jugármela... No sé si jugármela a pegarle un tiro a uno y... Y luego que venga el otro si tiene huevos, no sé. Si tuviera una botellita... Se mueven de una manera muy rara A ver si cojo buena postura de disparo ¡Joder, qué lentitud, tío! ¡Le he pegado dos en la cabeza! ¡Tres tiros para quitarle el casco! ¡Seis tiros he necesitado, chavales! ¡Seis tiros! ¡Ahí está la salida! No, ya sé que está ahí Por eso estaban estos tíos aquí Y no se movían de aquí Porque eran así los últimos un poco así ¡Bien, bien! ¡Hasta luego, Pechencho! Muy bien, Pechencho Lo verás subido Y también mañana tenemos aquí en Twitch Unas escaleras allí Abajo Venga ¿Cuánto llevamos? Tres cuarenta y ocho Yo creo que lo podríamos dejar aquí, ¿eh? ¡Oh, no me fastidies! ¡Hola! ¡Oh, qué bien! ¡Zona infectada! ¡Oh, qué bien! Uno, solo uno ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada Pero, joder Que no Coño Que no estaba haciendo eso No, tío No Ah Estaba fabricándome un Ay Estaba fabricándome y me he levantado Y barba blanca Rollo Zeus No lo sé, no lo sé Mira ahí abajo ¿Qué tenemos? A dos Vale A estos también hay que matarlos Me imagino, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer Lo que quería yo hacer ¡No! Ah, es que le estoy dando todo ¡Ah! Le estoy dando a la X Pero a la X de Xbox Que está en otro lado Por eso me levanto Uf Falta de costumbre, chavales Y... ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Mierda! Operaciones desde la entrada del metro El túnel está libre No hay rastro de objetivo Recibido Me voy a curar ¿Dónde está el otro? ¿Se ha pirado? ¿Dónde está el otro? Que a mí ya dos ¡Ah, míralo! A mí ya dos me da igual Me dan igual dos Dos es nada No, no Que no voy a salir Te voy a pillar Que te vas a enterar De lo que lo un peine Majo ¿No ves que con esta niebla No ven nada No ven nada Ellos tampoco Y son bastante más lerdos Que los... Que los infectados ¿Eh? ¡Hala! ¡Venga! Ya estamos Vámonos ¿Por dónde vamos, Eli? ¿Por aquí? Es que esto de las esporas Me da un poco de asquito No veo más que una cosa verde Chicos Que no sabes Vete a la mierda, Eli Vete ¿Qué? De verdad Si son cuatro metros De nadar Eli Me estás tocando El higo A ver Cuatro metros De nadar Únicamente A ver ¿Se puede hacer algo aquí? No Estoy viendo a alguien ¿Eso qué es, tíos? ¡Ah! La Eli se ha venido para acá A ver Pues no sé Chica Te cojo algo Yo qué sé No veo ninguna Pasarela De dos metros De ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Vale! Que sí, que sí Que ya he visto por dónde era Venga Tira Bueno, hemos llegado hasta aquí ¿Se puede esto escalar? Vale Tenemos que bucear Pucemos Pucemos Qué bien la cámara No me deja ver nada A ver, Ellie Ellie sigue por ahí Pues chica, no sé qué decirte Que yo no puedo seguir o qué Pues sigamos, venga Venga Vale, nota de... Esto espera, que no leo nada Ahora Vale Vámonos Continuemos O no continuemos Ellie se ha quedado allí Vale, Ellie, mira Una balsa ¿Qué te parece lo que te he traído? ¿Te gusta esto? Ala, monta Ellie Sube, Ellie Que sube y calla Sube y calla Estoy más atascado Quieta, Ellie De nada, Ellie De nada, de nada, Ellie Ellie Gracias, Ellie Venga La tengo Va Ahora Vamos por aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Pero vamos Pero ya Chavales La segunda parte Yo creo que saldrá este año Yo creo que saldrá este año Tukitu Tuku Tukitu Oye Mira Lo de Tess Lo de Tess Pues qué le vamos a hacer No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias Para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca O te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? ¿Está claro? Sí Sí, aquí lo voy a dejar Sí, sí Hemos hecho cuatro horas 358 ¿Se pueden quitar los subtítulos? Sí, lo estaba haciendo por un chico Por una persona Y porque yo no estaba Porque es que yo no estaba Es que es un poco difícil de explicar El por qué yo oigo mal Los diálogos no los oigo bien Tengo que poner los subtítulos Aunque sea en castellano Porque hay diálogos que no los oigo bien Porque estoy oyendo Con unos cascos enchufados a la tele Para Es todo por culpa del mando Es que en la PS4 El mando Si conectas los auriculares Ya no da por HDMI sonido Entonces ya no se oye el juego por la capturadora Entonces o lo haces por analógico Y entonces si usas el mando que uso yo en Acon Suena un zumbido O usas un mando normal Que yo no uso Y entonces pues esto Es una movida Es una movida Lo de la mierda en la PS4 Es una movida que va a transmitir Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí 4 horas Directo de los míos Guardamos partida Bueno By Christian Dark Hiergas al humo las velas Como se os lo voy a decir Justo al final Pues oye Me alegro que os lo hayáis pasado bien Yo a veces me he agobiado un poco ahí Sobre todo con esos bichos Porque estábamos ahí un poco atascados Pero bueno Esto lo veréis resubido Lo veréis resubido mañana Primer capítulo Y Luego Luego Mañana A las 3 Iremos a Por todas En DS3 Con NG Plus Y A ver que podemos hacer Si nos basamos Mucho en milagros Y poco en espaditas ¿Vale? No No lo estoy jugando En Máxima Christian No me parece Que disfrute yo con eso Prefiero que sea Un pelín No No muy No muy fácil Pero que Que yo me pueda Me pueda entretener Que no No, no Si no me agobio A ver Que yo Que no me agobio Me agobio por vosotros Si yo estoy aquí Tranquilamente en mi casa Haciendo Y tardo media hora En pasarme esa zona Que nos hemos pasado media hora Yo no tengo ningún problema A mi Me preocupo un poco Para que no se aburra el chat No es por otra cosa Si a mi ya sabéis Que puedo estarme dos horas Con un boss No tengo ningún inconveniente Y me lo acabo pasando Pero Mañana DS3 Arrayo Limpio Además ahora tengo que darle Un poco al DS3 Porque tengo que Antes de pasar a NG Plus Tengo que Recolocar alguna cosilla Y hacer alguna cosilla Y nada A ver si mañana Lo aviso también por Youtube Que vamos a hacer aquí El Porque hoy no me ha dado tiempo Hacer Un pequeño vídeo De estos De Ah otra cosa Antes de que os vayáis Activar la La notificación Porque si no No os No os avisará Aunque estéis suscritos A mi canal Si no No os avisa De cuando abro directo Es igual que en Youtube Quiero decir Y creo que Si le dais a avisar Avisa bastante mejor Avisa bastante mejor Que Youtube No nos agobiamos Porque eres tú Si hombre si Venga Hasta mañana chavales Muchas gracias Os doy las gracias otra vez Muchas gracias Por la atención Nos vemos Mañana Sed buenos Venga Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Nos vamos Hasta mañana Misma hora Hasta mañana